Tengo una buena canción para cantar, a ver... Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sorté las trampas del amor ¡Ya quedamos! ¡Ensa y la idea! ¡Nada más que dar! 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 ¡Nada más que dar!